A esto por la organización de esta vigésima edición de la feria, porque desde las instituciones públicas hay que agradecer de manera especial que el sector económico tan importante como es para nuestra provincia, el turismo no se deje vencer por las dificultades ni se instale la blancolía, sino que más bien al contrario sigue defendiendo y ahora precisamente en los momentos de dificultad es cuando tenemos que trabajar para reposicionar nuestra oferta y estar en condiciones de ser uno de los destinos elegidos por los mercados emisores una vez que superemos la situación de dificultad. Y gracias al presidente por invitarme a estar presente en esta serie, que ya desde el principio de la misma puerta el presidente se encargaba de decir que ha merecido realmente la pena, puesto que a pesar de las dificultades, y él bien ha dicho su intervención también, hay más expositores que nunca y se amplían las actividades que se han venido desarrollando en la otra fin. Sin duda que el optimismo que podamos tener los responsables institucionales a la hora de pensar en la pronta recuperación de la actividad turística en nuestra provincia, están basados en actividades, en voluntades como esta que hoy nos llama aquí al Palacio de Fene y Congreso de Torremolín. Tenemos un sector turístico dinámico, responsable, con vocación permanente de actualizar la oferta y hace que ahora mismo el Consejo Turístico Mundial, la Costa del Sol, siga siendo un referente indiscutible para millones de turistas en todos los mercados del mundo. Y nosotros, desde luego, institucionalmente tenemos que seguir haciendo la promoción, pero sin duda que contar con el aliento del sector turístico en nuestra provincia es el aceite más importante que podemos tener para confiar en que esa actividad promocional sin duda va a tener respuesta de producto. Yo he venido diciendo en los últimos tiempos que este año iba a ser el año del punto de inflexión en el que vamos a poner punto y final al decrecimiento de la actividad turística en nuestra costa. Y sin duda, sin duda que hay motivo más que suficiente para pensar que se va a hacer con eso cierto. El delegado del turismo ha hecho atención a algunos niños. Ayer mismo, el responsable de AENA, el presidente de AENA, daba un dato alentador. Decía que las previsiones para 2010 son que se incremente un 10% la entrada de visitantes por el aeropuerto de AENA. Sin duda que eso, repito, es un dato alentador y un dato que viene a reafirmarnos en esa predicción de que 2010 va a ser un año muy interesante para el turismo en nuestra provincia. Y yo quiero aprovechar esta ocasión en la que los hoteles de la costa del sol están presentes en esta exposición para hacer un reconocimiento a los empresarios hoteleros que se han preocupado en tener en nuestra costa del sol sin duda una de las plantas hoteleras más importantes de toda Europa. Y desde luego la aparición de preversiones puntuales no puede expandirse a la totalidad del sector empresarial hoteleros, que se comporta con responsabilidad, con dinamismo, abastando siempre sus establecimientos a las demandas de los clientes. Y probablemente haya algunos empresarios que han tenido una actuación incorrecta, pero eso, repito, son actuaciones puntuales. La inmensa mayoría del sector empresarial hotelero de la costa del sol, repito, es responsable, es dinámica y trabaja como hay que trabajar en un destino turístico como el nuestro. Mejorando la oferta de manera continuada y sabiendo responder siempre a la demanda de aquellos mercados emisores de los que venimos dependiendo en mayor o en menor grado. Así que, Presidente, que tengáis una muy buena feria y que la misma, me parece muy interesante la jornada que ha sido la última, pero que la misma sirva también para, además de poner en común muchas experiencias, que seamos capaces en esa jornada, y entiendo que se tratará sobre eso, de advertirnos, de estar advertidos de las nuevas tendencias del turismo internacional. Porque en esa línea venís trabajando en los últimos tiempos y considero que es la más aceptada seguridad. Gracias.